Y dale con eso Se está volviendo salvado ¡Felido! ¡Es listo! Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Jalay! Parece que no sabes decir otra cosa ¡Ya valió madre! Yo no me considero a mí mismo como un ateo Ni nada por el estilo Pero si alguien No cree en la fe de Cristo Rey ¡Me la voy a coger! ¡No quiero perderte! No quiero No resistiría Otra vez Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar A ver, a ver ¿Qué pasó? Si te gustó el vídeo No olvides regalarme un like y compartiendo crack Me ayuda mucho Si te...